Bienvenidos amigos, hoy vamos a ver cómo hacer la revisión de un T1 un motor 2000 estos son los materiales que vamos a utilizar 5w30 para 30.000 kilómetros a dos años líquido de frenos que no lo voy a grabar porque ya lo tengo en otros vídeos y para que no se haga muy largo el vídeo esta vez no lo vamos a hacer filtro de aceite aquí tienen la referencia filtro del aire y filtro de polen o de habitáculo en la referencia aquí lo primero que vamos a hacer nos metemos debajo del vehículo quitamos el cubre cárter y aquí hoy he utilizado esta botella he utilizado dos una de vaciado por la mitad y la he metido en otra botella y otra en otra mitad vale plan casero no hace falta tener un biombo como el que tengo en otros vídeos y tornillo de 19 lo quitamos y nos dejamos escurrir como veis ya apenas sale lleva ya un rato escurriendo vale pues nos venimos arriba nos venimos arriba y dejamos la varilla subida para que escurra la mayor cantidad de aceite posible y el tapón del cartel del lleno de aceite también para cambiar el filtro del aire no sé si se aprecia bien porque da el sol aquí tenemos la caja de filtro del aire lleva unos tornillos alrededor de tor 25 los quitamos y aquí tenemos ya acceso para llegar al filtro del aire de acuerdo aquí va el filtro de aceite que ahora me paro un momento y lo vemos un pedín más tranquilamente nos venimos para ver el filtro del polen o del habitáculo nos vamos a los pies del copiloto le vamos a quitar estas grapitas que vienen aquí que tiene dos una y dos y esta lona si tiramos hacia abajo sale y ahora esta carcasita aquí tiramos hacia un lado y ya tenemos el filtro del polen aquí para sacar esta es su posición de acuerdo no tiene pérdida no se puede meter de esta manera por poder entrar entraría pero a lo burro pero ni tampoco porque luego estos agujeros que llevan aquí de acuerdo van a coincidir van a coincidir con esto y cuando se cierra se quedan enganchados de acuerdo así que no os podéis equivocar ahora nos venimos aquí a la parte del motor y este tornillo de tor 20 de tor 30 le quitamos ahora le dejo por aquí y esta pieza la podemos dejar aquí un poco retirada de acuerdo porque aquí porque aquí tenemos el filtro del aceite que con un vaso de 27 o 30 a ver 27 o 30 pues no ni 27 ni 30 32 ahí lo vamos a poder quitar y poner el filtro del aceite mientras tanto sigue estando el filtro del aceite o sea perdón el tapón del aceite del vaciado abierto para que caiga la mayor cantidad y ahora cuando quitemos esto va a seguir vaciándose pues una vez quitado el filtro del aceite vais a notar que nos sale fácil tenéis que mover un poco esta tubería y esta cablería vale pero nada con un poquito que lo mováis sale hacia arriba y ahora nos venimos aquí y el filtro simplemente va encajado tiramos de él hacia arriba y nos sale y ojo porque lleva posición si veis aquí lleva este doble círculo y aquí otro la entrada esta pero aquí no vale así que así y estas tres juntitas que como veis aquí va la grande y en este redondel y en este redondel va la mediana y la pequeña lo cambiamos todo no hace falta grabarlo para verlo es simple y montamos a continuación vamos a ver cómo realizar el reset del mantenimiento vamos a apretar este botón con el contacto quitado le aprieto y pongo el contacto y según lo pongo veis que me aparece aquí seguro que desear reiniciar el servicio de cambio de aceite le damos a que sea el botón de ok de acuerdo y si ahora con este menú nos venimos intervalo de servicio nos pone que tenemos para 15.000 o 300 bueno 15.000 o un año lo único que como lo hemos reseté a mano no nos deja ponerlo para dos años o 30.000 kilómetros así que bueno esto lo hago para quien no tenga ordenador cuando le llegue a los 15.000 lo vuelva a resetear o el año y yo lo voy a hacer con el ordenador así que nada cada uno a lo mejor tiene ordenador o no tiene ordenador cada uno que lo haga con el suyo y con esto lo configuramos para ponerlo 30.000 o dos años